Dios prepara un gran banquete para nosotros delante de nuestros enemigos cuando ellos no tendrán nada para comer. Muy queridos amigos, Salve María, bienvenidos una vez más a este programa para que juntos meditemos al respecto de la liturgia del día de hoy. En el Salmo responsorial hay una frase que llama mucho la atención, preparas una mesa ante mí en frente de mis enemigos. De hecho, en las ciudades que eran amuralladas, cuando un ejército quería conquistar una ciudad, la costumbre era sitiarla para que no pudiese ingresar ningún alimento y nadie lograse salir sin entregarse como siervo al ejército que estaba sitiendo. Bueno, muchas veces estos sitiadores hacían grandes banquetes delante de la ciudad sitiada porque sabían que dentro había hambre y esto hace una presión psicológica para que los que estaban en la ciudad se rindiesen. Y es algo así a lo que está haciendo referencia el Espíritu Santo en este Salmo responsorial. ¿Qué quiere decir esto? Porque también en el Evangelio vemos a nuestro Señor haciendo la multiplicación de los panes, preocupado por la gente que le está siguiendo y Él quiere saber cómo van a comer. Y en el Evangelio, en la primera lectura, perdón, del profeta Isaías, también vemos manjares, festínines, suculentos, vinos de solera, ¿qué quiere el Señor mostrarnos con esta liturgia? En una sola frase, buscad el reino de Dios y su justicia que lo demás os será dado por añadidura. Dios sabe cuáles son nuestras necesidades mismo antes que se las mencionemos. Si nosotros estamos atentos a ser obedientes a su voz, a escuchar su palabra, lo demás vendrá como consecuencia. Vean cómo este pueblo estaba detrás de nuestro Señor porque estaba encantado con Él, estaba maravillado con su doctrina y se olvidaron de algo tan elemental como la comida. Parece increíble esto, pero es así, nuestro Señor los arrebataba de tal manera que ellos se olvidaron de su propia comida. Pero el Señor no, Él tenía presente de esa necesidad y Él mismo toma la iniciativa. Cuando nosotros nos abandonamos en las manos de Dios, Él mismo va a tomar la iniciativa de suplir nuestras propias necesidades. Pero es importante que hagamos ese ejercicio del abandono, abandonarnos en sus brazos, escuchar su palabra y obedecer su voluntad con prontitud. Esto hace con que el resto sea resto y Dios se encargue también de ese resto. Cuando nuestra atención está puesta en el resto, es un resto como que nunca llega plenamente y nunca sacia. Y esto del banquete, ¿cuáles son nuestros enemigos? Nuestros enemigos son los enemigos de la santidad. Aquellos que nos quieren mostrar que la felicidad está en bienes temporales, en bienes pasajeros, esos quieren en el fondo perder nuestra alma, que es el demonio principalmente. Cuando nosotros entendamos este principio, lo apliquemos, estaremos participando de ese gran banquete, que es esa saciedad que solo da Dios de esa eterna tristeza del demonio y sus secuaces. Pidámosle a la Santísima Virgen que este principio quede en el fondo de nuestro corazón y vivamos principalmente prestando atención cuál es la voluntad de Dios para mí hoy y estar atentos mañana, pasado mañana, a cada instante. ¿Qué quiere Él de mí? Señor, dame la fuerza para obedeceros prontamente. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompaña siempre. Amén. Salve María.